Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Luis Ibrahim, Cakes and Blow. Bueno, hoy les voy a traer esta decoración de frutas en este pastel sencillo. Como ven, es blanco todo. Miren. Y solo va a llevar fresas y kiwi, ¿ok? Espero les guste. Ya saben, si les gusta el video, regálenme un like, compartir y suscribirse a mi canal. Vamos a empezar con el kiwi, siempre empezando desde la parte de atrás donde termino la decoración, ¿ok? Ya que le pusimos el kiwi, ahora vamos a ponerle las fresas, ¿verdad? Así. Recuerden que es una decoración sencilla la que va a llevar. No, 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 no. Al final vamos a buscar a que quede como flor, ¿verdad? así ya para el final le pongo fresas picaditas en la mitad para que quede bien así miren súper sencillo fácil el pastel es de 11 pulgadas y cuesta 55 dólares no lleva nada en especial a las orillas no lleva dedicatoria es de 3 leches así que espero les haya gustado el video miren ya saben que si les gustó regálame un like compartir y suscribirse a mi canal ok gracias bye bye amigos Dios los bendiga y y y y